Queremos usar el algoritmo de tiempo decreciente para crear una lista de prioridades para la tarea dada para completar el proyecto. El algoritmo de tiempo decreciente ofrece el enfoque de tratar de realizar tareas muy largas, completado lo antes posible poniéndolos primero en la lista de prioridades. Entonces, para aplicar el algoritmo de tiempo decreciente, creamos la lista de prioridades enumerando las tareas, en orden desde el tiempo de finalización más largo hasta el tiempo de finalización más corto. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, los tiempos de finalización están entre paréntesis. Asumamos que son horas. Por lo tanto, la tarea que lleva más tiempo es la tarea 7, que dura 12 horas, y por lo tanto, la tarea 7 recibe la prioridad más alta en nuestra lista de prioridades, y se enumera primero. Pongamos el tiempo de finalización por encima de la tarea solo para verificarnos a medida que creamos nuestra lista de prioridades. Entonces, pondré un 12 aquí arriba de la tarea 7. El siguiente tiempo de finalización más largo sería la tarea 4, que lleva 10 horas, y por lo tanto, la tarea 4 se enumera a continuación en la lista de prioridades. El siguiente tiempo de finalización más largo sería para la tarea 6, que lleva 8 horas. Entonces, la tarea 6 es la siguiente en la lista de prioridades. El siguiente tiempo de finalización más largo sería para la tarea 2, que lleva 7 horas. Entonces, la tarea 2 es la siguiente en la lista de prioridades. Hay tres tareas restantes, tarea 1, tarea 3 y tarea 5. La tarea 5 lleva más tiempo a las 6 horas, por lo que la tarea 5 es la siguiente en la lista de prioridades. Seguido de la tarea 3, que toma 4 horas, y la tarea 1, que toma 2 horas. Entonces, nuevamente, tenemos la tarea 3 seguida de la tarea 1. Nuevamente, la tarea 3 lleva 4 horas, y la tarea 1 lleva 2 horas. Observe que al enumerar los tiempos de finalización sobre cada tarea, podemos verificar rápidamente y verificar que si enumeramos estos en orden desde el tiempo de finalización más largo hasta el tiempo de finalización más corto. Pero para nuestro sistema de tareas, no vamos a ingresar los subíndices o las tareas. Solo vamos a ingresar el número de tarea. Entonces, ingrese 7 comas, 4 comas, 6 comas, 2 comas, 5 comas, 3 comas, 1. Espero que esta crítica haya sido útil.